Facebook en el Ecuador, hicimos el primer juego en Facebook, un jueguito. Comencé en el 2009 con bastantes sacrificios, haciendo una empresa. Y bueno, hemos desarrollado algunas cosas interesantes, como Club 40, y algunas aplicaciones que aún no han sido batidas a nivel de Ecuador, nacionalmente. Hace poco hicimos una aplicación para Antonio Valencia, para RTS, 100.000 usuarios en una semana. Creo que algunas agencias digitales aún no han podido superar eso a nivel de aplicaciones. Joint Topic es una plataforma basada en Twitter. Tiene maneja el concepto de gamificación. Creo que ya lo escucharon hablar en My Next Dish. Y bueno, ¿por qué gamificación? ¿Por qué los juegos? Invertimos 3 billones de horas semanales jugando juegos en línea. Entonces, sí hay una buena razón para usar gamificación. Gamificación es el proceso de usar mecánica de juego y principio de diseño de videojuegos para atraer a usuarios, atraer a audiencia, y también para resolver problemas. Yo estuve en una cumbre de gamificación en Nueva York y se hablaba de algunos temas de cómo puedo usar gamificación, no sólo para atraer a mis consumidores, sino también para mejorar el rendimiento en un espacio de trabajo, para mejorar el promedio en matemáticas de unos niños en una aula de clases. Entonces, gamificación tiene algunas aplicaciones muy interesantes. Y nuestra realidad está quebrantada. ¿Por qué? Porque es realmente en los juegos donde hallamos una satisfacción y placer que en la realidad no la podemos tener. Sí, porque en los juegos nosotros podemos salvar a una princesa, podemos administrar un equipo de fútbol, podemos administrar toda una ciudad y mantenerla. Nosotros somos los héroes en un videojuego, mientras que en la realidad eso no pasa. Nuestra realidad puede ser muy monótona. Entonces, los videojuegos sí tienen algo muy interesante que ofrecernos. ¿Y cómo lo podemos aplicar a la vida real? Mi aplicación, Topi, se basa en incentivar a las personas a generar contenido en Twitter acerca de un tema. Entonces, estos temas pueden ser algunos. Comida, moda, turismo. Y probablemente, mi plataforma pueda ser usada para My Next Dish o Escape with You. Les damos estatus a los usuarios. Eso es algo muy interesante. Estos son cuatro de los estatus que les estamos dando a los usuarios. ¿Cómo hacemos esta mecánica de juego? Entonces, en realidad, lo que yo hago es usando Twitter. Mando un tuit y puedo congelar a una persona y ya no hacen puntos, y puedo quemar a una persona y empiezo a perder puntos. Entonces, lo que estoy haciendo es, usando esa mecánica de juego, en una plataforma en tiempo real, en Twitter, que ya tiene ciento setenta y pico de millones de usuarios, luego vamos a ver ese insight, para generar contenido sobre un tópico, que puede ser, como ya les dije, comida, turismo, moda. Ahora, usamos poderes. Hoy en día, las aplicaciones gamificadas no usan power-ups. No la mayoría. Por ejemplo, Foursquare solo usa badges y achievements. Pero eso no es, no ha sido muy revolucionario. Los poderes, creo que yo que son muy interesantes. ¿Por qué? Porque van relacionados con un concepto en el que he venido trabajando durante los últimos meses. Y bueno, estos son los poderes que utiliza mi aplicación, por ahora. Porque vamos a poder proveerles a las marcas, como Burger King o McDonald's, que creen sus propios poderes, para que los usen sus usuarios y sus consumidores. Nosotros recolectamos ese contenido generado en Twitter, que sea relevante, y lo medimos. Usamos métricas. Entonces, ahí están esos indicadores que otras aplicaciones querían sacar. Nosotros las podemos sacar usando Twitter. O tenemos que bajar a otra aplicación o crear otra plataforma. ¿Qué contenido la gente hoy en día, y como lo explicaban algunos de mis compañeros, genera contenido en tiempo real y usa sus smartphones? Entonces, hoy en día yo soy muy bueno o me gusta la hamburguesa. Entonces, yo ando tomando fotos de las hamburguesas que yo encuentro y que me parecen las más deliciosas. Todo ese contenido relevante, nosotros lo podemos recolectar a través de Twitter. Todo el mundo usa Twitter. Yo, ¿para qué voy a crear otra aplicación? Que la gente se acostumbre a eso. Si puedo usar Twitter. Entonces, tengo contenido relevante. Y centralizamos todo ese contenido para que podamos tener no solo identificar a nuestros usuarios consumidores, sino también identificar qué productos ellos están consumiendo. Y en qué lugares. Porque Twitter tiene geolocalización. Y el Stream API, que nosotros estamos usando, usa algunos parámetros. Y en esos parámetros que vienen, usa geolocalización. Entonces, yo centralizo el contenido generado masivamente para beneficiar a los consumidores y marcas. El Geo Complex es algo que he venido trabajando. Y es que cada uno de nosotros tenemos o queremos ser un héroe. Y como les he explicado, nuestra realidad está quebrantada. Nosotros queremos ser una princesa. Los emprendedores queremos cambiar el mundo. La MIG Ecuador quiere la paz mundial. Bueno, todos tenemos un héroe dentro de nosotros. Y todos somos buenos en algo. Entonces, ¿qué tal si yo me paso a Twitter de hamburguesas? Bueno, compito generando ese contenido. Y la comunidad contribuye a premiar ese contenido relevante. Entonces, a un tweet le doy un punto. A un mention le doy dos puntos. A un retweet le doy tres puntos. Entonces, identificamos al consumidor porque sabemos quiénes están tuiteando acerca de ese producto o servicio. Entonces, las marcas premian al usuario. El usuario que genere ese contenido. Entonces, hay un batch. Pero ese batch no solo es virtual, sino que podemos dárselo en la vida real. Entonces, ese batch, como el devorador de las hamburguesas, Burger King le puede dar un combo. Y lo importante es que, en general, yo no me caso con ninguna marca. Yo lo que hago es proveerle al usuario... Ya tengo poco tiempo. Proveerle al usuario el mecanismo para que ellos, haciendo lo que más les gusta hacer, provean ese contenido. Tenemos Burger King. A miles de personas les gusta Burger King, pero ¿qué les gusta de Burger King? ¿Qué les gusta? ¿Cuál hamburguesa de todos los productos variados de Burger King les gusta? Esto es un problema que la otra vez estuve conversando con mucha gente relacionada a social media. Entonces, identificamos realmente qué le gusta al consumidor. Es decir, ¿qué producto de Burger King le gusta? No Burger King. No, no es. No es muy grande, tiene muchos productos, pero ¿qué producto? ¿Te gusta el Samurai de Salmón? Nosotros lo sabemos. ¿Y para qué usar otra aplicación? Si tenemos a Twitter con 175 millones de usuarios que me dan esa información, yo lo único que hago es recolectarla. O sea, incentivo a mis usuarios usando gamificación, poderes, badges y un leaderboard. Una tabla de posiciones que va cambiando en tiempo real y me genera todo este contenido. Gracias.